y este podcast llega a ustedes gracias a mis aliados de harina pan porque no hay nada más rico y sobre todo que te haga feliz que comerse una arepa con harina pan también llega a ustedes gracias a opción yo es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas y por supuesto este estudio maravilloso de gravity si les parece comenzamos bienvenidos a el hijo ser feliz el podcast porque hablo del hijo ser feliz y qué es lo que normalmente conversamos acá pues conversamos sobre esta montaña rusa de la vida de emociones de la vida aprendemos de estas historias que escuchamos de nuestros invitados a cómo quizás manejar un poco mejor las emociones aprendemos también un poquito más acerca de cada uno de ellos y crecemos crecemos como seres humanos entendemos que podemos ser nuestra peor o nuestra mejor versión a pesar de los cambios de la vida es tu decisión y hoy en este programa me acompaña alguien a quien adoro por supuesto alguien con quien voy a tener una conversación muy cercana y quizás haciendo las preguntas que muchos de ustedes se hacen y que él normalmente no ha contestado en otras entrevistas de hecho reveló más de lo que pensaba sobre pasadas relaciones y eso me gusta porque fue definitivamente una charla con el corazón honesta en donde hablamos de la expectativa versus realidad en donde conversamos qué opina qué piensa sobre mis hijos inclusive hablamos de la posibilidad de que él se convierta en padre por primera vez y yo una vez más hablamos del amor de la amistad de la importancia de la gente luminosa en nuestras vidas sí se trata de mi esposo luciano de alessandro quien hoy nos comparte un poquito de su elección de ser feliz lo que significa para él ser feliz y mucho más así que aquí está el hijo ser feliz el podcast señor d'alesandro aquí estamos aquí estamos qué es esto en que dónde estamos estamos en mi podcast en el hijo ser feliz el podcast cuántas entrevistas aproximadamente te han hecho en tu vida ay yo no sé como unas cuantas un montón un montón pero ninguna por tu esposa no esto es rarísimo esto es rarísimo esto es muy extraño pero aquí estamos y a ver eres ingeniero en sistema bueno te graduaste ingeniero en sistema nunca lo ejerciste no nunca nunca actor desde hace muchísimos años muy exitoso además en telenovelas que han visto en toda latinoamérica y ahora esposo cómo eres como esposo cómo te sientes como esposo vaya curva que he dado mi vida así mismo claro te voy a preguntar a ver ya saben muchísimos de tu carrera vamos a hablar de la otra parte sabes que si como esposo todavía todavía estoy ahí acoplándome tenemos que poco más de un año de casados pero bien acoplándome porque sin duda fue una transición del cielo a la tierra un cambio grandísimo por cuarenta y pico años de mi vida pues viviendo solo siguiendo de un lugar a otro los últimos años porque en realidad viviste en tu casa hasta los 16 sí con tu papá y tu mamá que echamos hasta los 16 exacto pero después fue irme a maracay a vivir solo a la estudia de la universidad después me fui a vivir a caracas como 11 12 años después bogotá entonces claro ahora ya es como sentar con familia casado digamos que es raro pero es bonito es raro porque bueno uno viene acostumbrado cuarenta y pico de años a una dinámica ahora es como espérate la dinámica es otra cambia es ya es no no se hace lo que yo digo y voy a hacer lo que yo digo cuando ya lo haré que yo quiera no 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 ahora es toca negociar o sea negociar contigo negociar con los chamos negociar hasta con panchito hay que negociar o sea toca negociar con todo para llevar creo que es la única manera también para llevar la comunicación el respeto y el amor que debe haber en cada casa por el mismo camino o sea el individualismo por ejemplo no te lleva a ninguna parte entonces eso eso es algo que me estoy acoplando yo en en esta nueva etapa de mi vida pero estoy feliz va bien va bien va bien que dice que tú que dices tú que tienes más experiencia que yo con el tema de de la vida en pareja y casado pues obviamente pues tú tú eres la que me puede decir sí no sí no y sabes que porque muchos se han preguntado eso cómo pasaste de ser este soltero que tuviste muchas novias y de eso vamos a hablar también no te creas vamos a contar todas las novias segura segura no se ve contando una pregunta cuántas no lo hemos hablado hemos hablado de relaciones anteriores que has tenido y algunas han sido un poco más longevas que otras pero venir de ser soltero y pasar de esta vida a meterte con una viuda atreverte a meterte con una viuda con dos hijos y hasta un perro por qué lo hiciste o en qué momento dijiste sí vamos a ver qué pasa es muy raro que me esté preguntando yo lo sé pero bueno pero se tiene que hablar yo eso no te lo había preguntado y eso que viene a que yo pregunto no bueno de alguna manera sí lo habíamos hablado porque está seguro si no vamos a casar eso sí pero no así tan de frente digamos que más o menos por ahí va la conversación también no fíjate que yo no lo veo como o sea yo no me hice la pregunta me voy a casar pero me voy a meter entonces con una viuda con una o sea no no lo veo lo que pasa es que es decir el tema de la viuda también está como un poco estigmatizado por la sociedad yo primero cuando nos reencontramos yo no es que dije voy a ver a mariale de la viuda no voy a ver a mariale porque quería verte darte un abrazo y en ese reencuentro fue una pasó una cosa bonita y ya todo lo demás yo no no me puse a aplicarle tanta lógica o estigmas a la sociedad sino simplemente deje fluir lo que sentía y lo que siento es decir sabía que después cuando hablamos del matrimonio era ok matrimonio ya la cosa la cosa va seria ahora qué pasa lo más seguro que me tenga que ir yo porque era más difícil que tú te fueras a colombia digamos pues los chamos están acá por mi trabajo pues yo puedo viajar entonces digo yo sé que viene un cambio es un cambio grande pero nunca ni lo cuestioné ni dije uy será que sí o será que no o sea no no le di como un peso a lo que podía significar estar en combo una vida en familia no o sea fue como ya sabía que eso es lo que venía y es darle y acoplarme o sea esto es una bajada y hay que darle y acoplarme el sistema que tenía en casa para que sea una armonía total él dijo voy a embajar y sin freno pero sin freno hasta el matrimonio pero no pero sabes que te lo pregunto porque puede que hayas dudado por momentos cuando me dan mis ataques de lloradera de llorar y hubo unos cuantos episodios donde pues yo lloraba me desahogaba contigo no solamente porque pues bueno ahora estaba sola con mis dos hijos sino porque pasaron muchas cosas por ejemplo con andrés o me desesperaba un poco o me daba mucho dolor ver cómo estaba miranda por momentos los ataques a veces de algunas personas de corazón muy negro en las redes sociales contra mis hijos y yo recuerdo esa vez puntualmente que estábamos juntos porque todas las demás fueron quizás por teléfono porque fue en medio de la pandemia en videollamada en videollamada exacto siete ocho meses siete meses y medio que no nos vimos sino por videollamada por la pandemia pero hubo uno que sí cuando estuviste acá en miami esa primera vez y pues yo me quebré mucho y sin embargo lo pudiste manejar bien y por eso te pregunto ni siquiera si dudaste no no la verdad ningún momento en ningún momento lo dudé más bien en ese momento o en esos momentos que te veía que estabas pasando por algún tipo de crisis pues yo decía pues ella necesita a alguien ahí al lado no es que no lo tuviera tienes a tu familia tiene grandes amigas grandes amigos pero o sea si yo soy esa persona que estaría al lado para que ella se apoye llore o me pregunte o lo que sea o me jale los pelos no no lo ha hecho todavía pues yo soy o sea yo mismo soy más bien lo vi por ese lado pues por como a ver momentos tenemos todos no es que los momentos son sólo de este lado no no de este lado también hay momentico y ella que que lo que es que lo que dice mucha gente es incluso la familia cuídame la no sí cuídame la porque obviamente pasaste por un proceso difícil tú y los chamos y sí y yo estoy aquí para cuidarte para cuidarlos pero muchas veces lo que no sabe la gente es que a veces que entre en crisis 8 y ella es la que está ahí como un pilar y ella es la que me cuida y es la que me dice ven respira calma esto es así esto no es así entonces esa cosa que que tú puedas agarrar ese ese respiro también y ese rol de decir no la cosa no es que yo sólo te voy a cuidar a ti no que estoy también para cuidarte es eso se traduce a eso la relación es aquí estamos los dos que tú hayas pasado por una situación mucho más compleja y mucho más difícil que muchas personas sí eso eso puede determinar algunas cosas pero lo cierto es que cuando tú me ha necesitado pues ahí estoy y viceversa y fue así inclusive en pandemia eso fue la prueba de fuego que tan difícil fue para ti pasar esta relación mientras que estábamos a miles de kilómetros de distancia por supuesto y siete meses y medio sin vernos en persona si yo creo que en general para la humanidad fue una prueba muy 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 grande porque digamos a mí como a muchas personas me tocó solo ya lo sabes solo 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 en bogotá donde por eso te lo digo porque yo estaba con mis hijos mal que bien y miami fue más relajado y aquí en miami fue relajado porque ya la gente iba a la playa o sea allá bogotá fue encerrado literal donde nos daban por o sea nos decían que tú podías hacer mercado por como terminaba tu número de cédula entonces si eres paro impar nos podías ir todos los días o sea era fue fue bastante fuerte no o sea decir pero mantener la relación pero mantener la relación ahí a dónde voy aquí en uno de esos momentos en donde él estaba un poquito down por ejemplo y lo conversábamos y yo le decía porque hablamos también de esta relación a distancia que estábamos llevando más allá de la pandemia tú vivías en bogotá y yo vivía en miami y yo una noche después de hablar contigo y estuvimos hablando un buen rato pues yo agarré una libreta de esas de hojas de raya y empecé a escribir una carta que en plena pandemia intenté enviar me la devolvieron porque tenía que enviarlo por otro tipo de courier o de servicio postal y finalmente le llegó esa carta donde decía también parte eso de si remamos hacia el mismo lado podemos lograr que esto vaya hacia adelante y que nos vaya bien esa fue una frase esa frase muy nuestra siempre y cuando estemos remando para la misma dirección con la misma fuerza inclusive esto va y eso fue lo que pasó en pandemia digamos en pandemia yo quizás podía tener el escenario servido para tener momentos más de locura porque estaba solo tanto así que me refugié un poquito en el tiktok ahí fue donde descubrí un poquito el tiktok porque yo decía tengo que hacer algo para drenar esto y bueno y era como una especie de entrenamiento un poquito ahí en lo actoral y uno jugaba un poco pero en lo afectivo pues en esta relación era súper difícil y me mandaste flores además inclusive por amazon me mandó flores que llegan a toda parte del mundo así estemos en pandemia exacto mientras se podía tener ese tipo de detalles a distancia porque era era creo que la única manera también de mantener eso a distancia porque yo no había tenido esa experiencia y creo que tú tampoco de mantener una relación te voy a llamar por siete meses no solamente en pandemia mantener una relación en el día a día tiene que tener ese tipo de detalles porque no entra en la rutina claro no total cómo ha sido tú a ver expectativa versus realidad con andrés y miranda con panchito que te adora y tú lo adoras a él él todas las mañana se despierte y va primero a saludar a panchito antes que a mí cuando yo estoy en la cocina el rey de la casa pero cómo ha sido esa transición expectativa versus realidad porque tú dejaste todo en colombia para venir a vivir acá y la idea pues por supuesto y es lo que ha pasado tú has estado viajando y vendrán más viajes has ido a méxico a colombia baja ahora colombia nuevamente por trabajo pero cómo ha sido eso pues volvemos un poquito a esa dinámica que me cambia por completo es decir la dinámica que ya yo traía durante años sobre todo en colombia que era trabajo 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 descansado un poquito trabajo 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 ahora cambió ahora es pero también es parte de ese equilibrio que necesitaba lo afectivo yo había descuidado por muchos años mi parte personal afectiva por estar dedicándolo al trabajo y gracias a dios que hubo mucho trabajo digamos que ahora es pero pero es lo que pensabas que podía ser mira uno puede tener una idea de más o menos para dónde va pero una fecha exacta de cómo pasan las cosas no no sabemos obviamente pues si me pregunta yo hubiese querido tener por ejemplo al nivel laboral hablando y uno saca cuenta y dice bueno ya tengo que más de un año tenemos aquí y bueno me dice chévere hubiese salido chévere haber tenido una telenovela o algo así no ha salido pero bueno han salido otras cosas que también están interesantes y me ponen a prueba en otro sentido y vamos a hablar de eso también pero antes te quiero hacer unas preguntas que miranda me dijo que te hiciera miranda miranda antes de salir de la casa me dijo mamá pregúntale a nano ellos le dicen nano nano pregúntale a nano qué piensa de mí y de andrés no 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 ellos tienen su personalidad muy definida los dos pero muy distintas son ya con los dos hay que tener un poco de paciencia miranda voy a responder tu pregunta en tener paciencia con los dos en dos paciencias distintas es decir miranda una es una chama hermosa hiper inteligente súper sensible de hecho es artista es una gran artista ella lo sabe pero no se quiere dar cuenta eso no no quiere explotarlo debería explotarlo miranda porque eres una gran artista claro por todo lo que ha vivido y por como era ella de chiquita según lo que tú me contabas es una es una personalidad mucho más cerrada no es que se le abre a todo el mundo no es más introvertida entonces bueno hay cosas aunque a ella le gusta mucho el humor negro pero a veces con ella no se puede aplicar el humor negro a veces porque no le gusta entonces digamos que hay un poquito hay que hay que llevar la línea delgada eso una una línea bien delgadita pero bueno digamos que también está en ese proceso de saliendo de la adolescencia convirtiéndose ya una mujer que eso también le despierta otro tipo de cosas no otro tipo de curiosidades y poco a poco poco a poco habiendo que hay cositas que dice pero para qué voy a hacer así si no vale la pena así es más chévere explayarse y dar rienda suelta a otro tipo de cosas no andrés andrés es todo lo contrario andrés me había que amarrarlo ese es calma quédate aquí tranquilito andrés lo que es que guiarlo un poco que es lo que hemos hecho un poco bueno digamos hemos sí el rol de mamá por supuesto y yo como rol de amigo porque en esa casa pues yo soy amigo es como guiarlo un poco para el tema obviamente como estado disperso andrés porque estamos tocando el tema de andrés pero la juventud en general en el mundo y en este país más está está un poco como perdido que hago para donde me canalizo hay mucha información también con las redes hay mucha mucha información y mucha información que es basura que le entran los chamos y creen que por ahí es la cosa y normalmente no es por ahí no entonces claro andrés yo lo que hago es guiarlo un poco es decir cuando uno lo ve que está perdido cálmate o sea yo sé que todos queremos por ejemplo hacer plata de la noche a la mañana normalmente no es así o sea hay que sacrificarse un poco pero para sacrificarse hay que tener responsabilidad entonces esa esa canalización que ya empezó a hacerla de hecho empezó a hacer un trabajo con un gran amigo tuyo empezó a hacer ese trabajo y ya empezaba a ver un poco el cambio antes estaba como más loquito por decirlo en buen sentido como como perdido un poco en el espacio ahora está un poco más centrado de hecho ya se fue a estudiar entonces digamos que son dos personalidades muy chéveres y creo que las cosas que como que pienso o que he dicho lo he dicho y se los he dicho a ellos porque hemos tenido esas reuniones cuando llega un momento llega un momento como decir de colapso o de medio crisis en la casa es ponen el chat que tenemos un chat aparte de familias reunión 6 de la tarde ya los chamos dice o hay reunión aquí hay problema algo pasa y nos reunimos y lo hablamos que es lo chévere o sea cada uno da su punto de vista y de lo que nos parece correcto y lo que no nos parece correcto creo que esa comunicación que tenemos es sana pero lo que yo pienso de ellos que son unos chamos adorables que bueno los quiero con mi corazón que de vez en cuando se pasan de mimados hay no porque hay aquí hay una culpable de eso y ella lo sabe mamá gallina 100% exacto tratando yo estoy ahí para que esa parte mimada yo estoy ahí la otra contraparte para que no sea tan mimado porque porque digamos ya son grandecitos para ella siempre va a ser niñitos de 3 y 4 años pero ya son grandecitos y en la calle se van a encontrar no siempre se van a encontrar con mamá en la calle entonces que los ayude y los proteja exacto entonces hay que crearle como ese callo o esa curiosidad esa cosa que es parte de crecer y madurar porque en la calle pues la cosa es más difícil que en la calle mi respuesta a luciano cada vez que me lo dice y tiene toda la razón es verdad pero yo creo que todas las mamás o casi todas las mamás porque sabemos que hay unas que no son quizás tan tan así es que pues bueno soy mamá y para uno siempre los hijos van a ser chiquitos van a ser pequeños van a ser esa persona quien debemos proteger por amor y si a veces me paso y ellos me lo dijeron ya también que yo busco hacer todo en la casa y eso por supuesto me agota cuando ellos pudieran hacerlo pero esto me lleva a la siguiente pregunta de miranda que es la misma que han tenido ustedes un pocotón de veces miranda me da más miedo que andrés andrés está en clase por eso no me mandó preguntas pero miranda si estaba en la casa cuando iba a salir me dijo ajá mamá pregúntale que si él quiere tener hijos mira buena pregunta miranda te la contesto en la casa ahorita o sea si me preguntaba ahorita de querer no es algo que me esté pasando por la cabeza o sea de quiero tener un hijo no porque ya creo que te lo hubiese dicho te digo bueno vamos a ver cómo resolvemos digamos ya si no es manera natural biológica adoptamos que también eso lo hemos hablado pero si me preguntas ahorita si quiero tener hijo en este momento estoy tranquilo estoy bien con tus sobrinos no a mí a eso sí que quedan bastante trabajo y estoy bien con tus hijos tengo tengo las dos versiones niño y niña niño y niña pero unos niños de verdad y otros adolescentes exactamente que edades tan complejas entonces yo creo que ahí ya con ellos me divierto bastante como a tener uno propio pero digamos no es que algo que descarte y diga uno rotundo pero ahorita ahorita en este momento no es que me extraño que claro y me sorprendió que miranda lo preguntara y me dice tú serías mamá otra vez tú sí me dice tú sí tú serías mamá y yo miranda yo estoy ya soy una señora yo no estoy tan muchachita como ponerme a tener hijos puede ser un riesgo me dice bueno surrogate me dice así es ambiente en alquiler como que si nada de lo más y yo ajá y cómo hago yo también con el trabajo tanto trabajo que ahora estoy viajando me dice bueno luciano son los dos que son papás y bueno sí pero cuando luciano viajé bueno una nanny porque yo no voy a estar aquí exacto que ya he hecho de nanny bastante con tu sobrino ya sabes lo que es bueno la experiencia lo tiene pero bueno entonces claro después empezó a analizar yo tendría tantos años cuando mi hermanito mi hermanita tuviera tanto no mamá mira mejor pregúntale luciano exacto hermanito yo con 20 años diferencia exactamente no 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 es fue capaz es fuerte pero bueno la realidad es que sabes que nos tocó vivir esto muchos años después de conocernos correcto porque nos conocemos hace un pocotón de años luego se reencuentra como dijo rodner de ese café pasamos pues terminó matrimonio exacto porque pasó esto son cosas de destinos son cosas de dios no no sé yo creo que puedo puedo decir lo que dije el día que nos casamos cuando hicimos los votos definitivamente uno no tiene no uno no tiene ni idea lo que lo que dios te tiene preparado a la vuelta de la esquina no sabe o sea uno cree que se la sabe toda y la verdad que uno no sabe nada no lo que tiene preparado el destino y y te puede sorprender con cosas como estas tanto cosas malas como cosas buenas entonces yo era como ahí caí en cuenta un poco también de no buscar era no buscar las cinco patas del gato en el sentido de de por qué me voy a casar o porque estoy sintiendo esto no sencillamente nos vimos mariales y eso fue y bueno lo vivimos eso fue un encuentro y fue una cosa que dimos y aquí qué pasó y yo no fui a esa cita cuando cita por decirlo de alguna manera se encuentro del café con la intención de bueno voy a ver si de repente si le doy un beso nada cero cero o sea eso fue eso salió ya va que yo tengo una pregunta luego de haber visto una entrevista que diste a rodner por cierto en cara a cara que dije que tú diste un beso de novela beso de novela así son todos tus besos en la novela en las novelas no y después uno se echa y se lava con cloro la boca le di un beso de novela y yo dios mío si son los besos de novela qué es eso obviamente si no son los besos de novela requena obviamente no pero es una manera de decirlo ahí en ese podcast pero digamos fue fue una cosa bonita y me hizo me hizo como entrar en una nueva etapa de la vida que yo no había descubierto en lo sentimental en en ya a nivel macro de decir que te puede preparar la vida de verdad la vuelta a la esquina y digamos yo creo que fui yo siempre durante mi vida he sido como bien un poco calculador más mental que de entraña más que de corazón en muchas cosas en muchas cosas pero dije si ya me voy a entregar de esta relación y aquí está esto pasa a un segundo plano cuando digo esto es la cabeza pasa a un segundo plano la cabeza que te sabotea yo lo hablo mucho en el libro por ejemplo que a veces te juega una mala pasada creo que la cabeza está hecha para eso como que está hecha para sabotearte y tú de alguna manera tienes que buscar decir mira espérate que hay que limpiarlo un poquito exactamente entonces de cómo pasó fue fue una cosa inexplicable pero lo cierto es que desde ese beso que no fue de tener novela porque fue bien de verdad de hecho me acuerdo que me mordió y todo me mordió la lengua y todo Dios mío que invento tan grande yo me acuerdo todavía tengo la cicatriz no mentira es que yo empecé a contar desde ahí quedamos enganchados porque fue una cosa imagínate no sabíamos cuando nos íbamos a ver otra vez y empezó esa relación como nos escribíamos como si fuésemos ya como noviecitos cuando no nada o sea había pasado solo el beso y quedamos como ok bueno chao hasta luego no nos vemos en algún momento de la vida y resulta que la vida nos cambió por completo algo que fue completamente inesperado definitivamente y sobre todo porque tú antes tuviste muchas relaciones que era lo que estábamos hablando ya te voy a preguntar por ejemplo cuántas novias tuviste cuántas veces estuviste a punto realmente de quererte casar de inseriarte como dirían pues muchas personas pero eso me lo vas a contestar en instantes quién no es feliz comiendo una arepa y más si es de harina pan un sabor que nos ha acompañado en los buenos momentos y en los no tan buenos pero que siempre ha estado allí para hacernos sentir mejor así que te invito a que escanees el código que estás viendo en tu pantalla o si nos estás escuchando vas a encontrar la información en la descripción de este podcast elegir una arepa de harina pan es elegir ser feliz en opción yo puedes encontrar el apoyo que necesitas para cada vez sentirte mejor cuidando tu salud mental y tu bienestar emocional también es una terapia que puede ayudarte a ser tu mejor versión son cerca de 300 especialistas listos para apoyarte ¿quieres saber cómo lo puedes hacer? escanea el código que ves en tu pantalla o busca la información en el link que te dejo en la descripción de este podcast elige ser feliz y comienza a trabajar para poder lograrlo con opción yo renta un espacio audiovisual ideal yo grabo por supuesto en gravity quienes son un one stop studio un espacio donde no tienes que preocuparte para nada por nada ya que ellos cuentan con todo desde los backdrops, iluminación, salas de espera de maquillaje y todo lo que puedas necesitar en tu sesión de fotos video, podcast y creación de contenido mucho más visita su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más sobre sus servicios y ahora sí ¿qué? contesta la pregunta ¿cuántas novias? ¿cuántas veces estuviste a punto de casarte? y hay otra pregunta te voy a hacer tres en una ¿cuál es el secreto para mantener una relación cordial con un ex? o una ex en este caso ok ajá como dice o como dijo Jack el estripador vamos por partes ok este ¿cuántas novias? la verdad, verdad, verdad nunca las conté muy bien pero sí te puedo decir que fueron unas cuantas pero nunca las conté pero sí fueron unas cuantas de pensar en casarme con una porque tuve una relación de casi cuatro años ¿no? entre va y viene yo dije bueno como que sí, será y digamos que ya uno está a una edad madura ahí como que lo pensé de hecho en una oportunidad y esto creo que no se ha hablado públicamente ajá estuve a punto de ser papá eso no implicaba que me podía casar o no no sé si porque la relación venía ahí un poco raro pero pero hubo una una cosa ahí después por cosas naturales de la vida pues bueno la chica no tuvo el bebé no tuvo el bebé pero yo sí dije pues venga o sea si tú no te quieres hacer cargo del bebé yo me hago cargo del bebé o sea yo lo asumo yo lo hago venga no hay ningún problema eso no implicaba que me iba a casar o no o sea no porque uno va a ser papá siempre no necesariamente uno tiene que estar casado para eso pero digamos que esas fueron esas dos situaciones como que dije en algún momento de una digamos así responsabilidad de posiblemente ser papá o de casarme fue un par de veces de toda la cantidad de novias que tuve y cuál es el secreto para mantener una relación cordial con todas o casi todas la verdad verdad no hablarse nunca más es decir no no hablarse nunca más no mentira pero digamos Mónica Pascualoto o sea que Mónica Mónica fue mi novia pero digamos nosotros terminamos y cada quien por su lado y ya si sabía de ella es porque alguien me contaba pero yo no yo no no es que diga que sea así pero yo en lo particular no creo en esos ex donde ay vamos a salir a tomar un café hoy ay vamos a tomar un vinito vamos a salir a comer hoy vamos para el cine hoy no pero pero sabes que no me refiero a eso me refiero más bien a mantener una relación cordial es de si la ves en la calle la saludas hay personas que cuando terminan terminan y punto no 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 con ninguna de mis ex ex novias tuyas han hablado muy bien de ti por ejemplo con ninguna de mis ex ha pasado que no no le puedo ni hablar no 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 a todas las que veo siempre acerco un cariño un abrazo porque gracias a Dios siempre las relaciones han terminado bien es decir no ha sido una cosa o no sé si cometí un error yo o cometí un error ella uno agarra la rabieta esa de esos mesecitos y chao pero cuando me la vuelvo a ver es como hola como está el mismo cariño o sea con ninguna es que me atrevo a decir que con ninguna he dicho no ay ya ni me la nombres no eso eso no pasa con ninguna digamos ahora lo que sí creo es que es muy normal y no ha sido normal conmigo por eso yo tengo esa manera de pensar es que muchas parejas residen residen muchos residen porque siguen como con ese jueguito vamos a comer ay no que nos invitaron vamos para la piscina eso eso es un impulsito a que vuelvan a caer y vuelvan a caer eso no pasó conmigo porque una vez que o en mis relaciones una vez que terminaba era chao chao terminamos y ya quedamos bien eso sí pero cada quien por su lado nos encontramos dentro de un tiempo abrazo beso cómo está tu familia y ya o sea una relación cordial pero hasta ahí no pasa más allá de vamos a vernos vamos a encontrarnos no creo que creo que lo más sano para que no reincida vuelvas a caer o cometan errores porque si ya decidieron normalmente deciden terminar pues normalmente porque ya no hay mucho que buscar digo normalmente no hay que generalizar todo pero entonces aquello otro como ya y hay una mentalidad muy machista también que el macho que dice no yo piso este terreno entonces lo voy a pisar cada vez que quiera eso nunca nunca me pasó a mí por la cabeza bueno hoy en día hay mujeres que también hacen eso como por raticos pero pues bueno lo que no debería ser o al menos en mis planes no está es que esto sea de ratico ¿cómo visualiza nuestra vida de acá a 10, 20, 30 años? 10, 20, 30 años no sé si Miami no lo sé si sé que la playa cerca en una casa ya no estaría Panchito sería otro perrito y por supuesto con tus hijos o sea que nos van a visitar con tus sobrinos que nos van a visitar con mi familia con tus familias que nos van a visitar con los nietos que nos irán a visitar con los nietos sí, con los nietos porque sí, sí, sí con los nietos yo no sé por qué pero veo que André va a caer primero por ahí yo creo que André te va a soltar una sorpresa está flaqueando antes de tiempo antes que decía que no que no iba a tener hijos porque son muy complicados y muy costosos cuestan mucho dinero eso es verdad y tranquilos es decir tranquilos felices con tiempo para nosotros tiempo para lo que estemos haciendo y lo que nos guste hacer a nivel laboral pero con tiempo sobre todo creo que en esta vida y mientras más uno pasa el tiempo valga la redundancia lo que vale es el tiempo o sea eso no lo recuperas eso no lo compras eso no o sea y perderlo no tiene sentido entonces ya que tú tengas tiempo para disfrutarse para disfrutar a la familia para disfrutar esos momentos de cocinar de tomarte un vino incluso del proceso creativo para trabajar esos tiempos eso vale oro hablando del proceso creativo para trabajar has trabajado por muchos años en la actuación y de hecho lo sigues haciendo pero ahora también produciendo recogiendo cables como es esa etapa ahora con protagonistas Miami y con todos los proyectos que estén por venir pero ahora que te estrenaste como productor como ha sido eso y también el manejo de la comedia si lo de la comedia a mi porque siempre me ha encantado la comedia pero cuando uno está en televisión y pues ya te encasilla a hacer el típico galán o en este caso el villano pues es muy difícil que te saquen de ahí que te den el personaje para que hagas comedia es bastante difícil entonces yo por eso en paralelo hacía teatro en Venezuela porque las obras de teatro también digamos que lo más comercial es la comedia es decir es algo que te ha gustado siempre siempre me ha encantado siempre siempre me ha encantado entonces yo decía yo esas ganas de actuar y hacer comedia las saciaba en el teatro y pues en la televisión hacer el galán o hacer el villano y bueno con todo este cambio de vida me acuerdo que hace unos meses a principio de año me llama Gabriel Coronel para un cafecito me dice Luciano vamos a tomar un café porque yo creo que deberíamos hacer algo en nuestras redes sociales pues digamos tú eres una figura importante yo también que si nos inventamos algo actores los dos actores los dos y Gabriel Coronel el gran gran actor venezolano pero que tiene trayectoria aquí en Miami en México y yo digo bueno Gabriel mira sí inventémonos algo podemos hacer algo de comedia a quien buscamos que nos pueda ayudar para escribir entonces salió el nombre y en esa conversación de Vicente Albarracín que es un gran escritor y director que trabajó en Venezuela aquí en Miami también en Telemundo lo llamamos y dijo mira sí me anoto y yo bueno mira hicimos una reunión como una tormenta de ideas un poquito soltando a ver qué tal y él dijo dame unos días y yo voy soltando capítulos y bueno no fue algo muy lejos de la realidad si ustedes son dos protagonistas que están en Miami vamos a jugárnosla por ahí de hecho en esa cosa de comedia no solo se va a identificar la gente del gremio que pudo haber pasado por Miami o en otro país donde la cosa no le salió como esperaba sino la gente en general que se puede ir a otro país y eras doctor o eras una figura reconocidísima en tu país llegas a otro país y tienes que empezar de cero y tienes que buscar la manera de sobrellevar la vida pues se va a identificar un poco con esto en el tono de comedia hacemos un poco de humor negro y de burla hacia la propia industria un poco un poco de sátira que creo que es necesaria también decirla tienen invitados 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 en general pero por total Katherine Full Love Alvaro Versi Eduardo Orozco Franklin Birgüez Beatriz Valdés no hay un grupo María Laura María Laura Quintero pero tiene una relación muy cercana con este señor con mi personaje conmigo no con el personaje que se llama Tiziano porque es parecido con la realidad es pura coincidencia de hecho jugamos un poco lo chévere que uno pueda hacer ese tipo de contenido es que uno es el dueño del contenido y como se transmite en nuestras redes pues tú eres el dueño absoluto claro ahí es donde vamos a la etapa de productor ayuda aquí a recoger el cable venga carga la cava o nevera como se diga en sus distintos países mientras yo no estoy actuando estoy como productor mientras estoy actuando Gabriel está de productor el escritor que es Vicente Albarracín es al mismo tiempo el director y también es el mesero que pasa de en cuando en las escenas o sea ahí todos hacemos de todo es una cosa que también como dice el propio Vicente es una dosis un poco de humildad también para que diga venga venga porque uno está acostumbrado a llegar maquilladito está todo listo sí ok set vamos grabemos ¿no? es sabroso y los tiempos también porque como productor ahora tienen que tratar de controlar los tiempos pero también a veces se les van de la mano el otro día estaban grabando estuvieron grabando que 13 horas aunque creo que fue 4 que es el camarógrafo exacto quien dijo que fueron 15 horas ese día sí y aparte que hablando de tiempo literal no controlas el tiempo aquí en Miami un día tuvimos que suspender por lluvia y era un barco entonces tuvimos que después a los días parir literal otro barco pero lo pudimos hacer y después nos dimos cuenta que Sebastián Yatra hizo un video con aquel chaparrón ah no después vimos que con Turizo hizo un video lloviendo nosotros porque no hicimos lo mismo si hicieron ellos porque no nosotros pero no fuimos más exquisitos y pudimos conseguir el barco un día de sol maravilloso entonces digamos son muchas cosas que es bonito es un proceso muy fuerte porque por más que tú vas a tener el control y no sabemos para dónde vas yo seguro que esto va a ser un éxito pero bueno uno no sabe para dónde va como tal pero pero al mismo tiempo digamos es tu proyecto y es todo un reto también pero es tu proyecto y si tú eres el dueño absoluto de tu proyecto tú haces cuando digo tú somos tres en esta sociedad Vicente Gabriel y yo entonces por ese lado es rico el trabajo es el triple sin duda alguna que estar en una novela muy tranquilo solo limitarte a ser tu personaje el trabajo es el triple pero eres dueño de tu proyecto y salga sapo salga rana yo los capítulos que hemos visto uno lo ve y se muere la risa y digamos que el público también pues le encanta porque ese es el objetivo de protagonistas Miami bueno tú has visto unos capítulos por ahí y me ha encantado y me he reído un montón y estoy segura que ustedes lo han disfrutado si ya lo ya han visto algo de eso en las redes y si no está por salir y seguramente lo van a ver pronto porque todo depende también de cuando salga este episodio que estamos grabando exacto todo depende entonces no sabemos si ha salido o no exactamente pero estén pendientes la cuenta es protagonistas Miami en Instagram en TikTok y en YouTube también ahí está ahora quiero pasar a algo que tiene que ver mucho con este podcast con lo que ha pasado en los últimos años en mi vida también y en la tuya elegir ser feliz ¿es realmente una elección la felicidad? sí es una elección aunque la felicidad no es que existe un tipo de felicidad o hay una fórmula exacta para la felicidad yo creo que cada quien tiene su felicidad es decir hay gente que es feliz con muy poco cuando digo muy poco no solo en lo material hay gente muy feliz con muy poco a lo mejor con poco afecto no le hace falta tanto afecto o muy poco si en lo material que tenga poquitas cosas en la casa y vive en un cuartico pero tiene una actitud que con eso está lleno y está pleno en la vida entonces para otros no para otros necesito estar yo necesito tener un Ferrari y un yate porque si no no soy feliz en mi vida digamos es cuando tienen el Ferrari y el yate buscan otra cosa que tener porque realmente esa felicidad no son felices exactamente ¿para ti qué es la felicidad? la felicidad para mí para Luciano yo creo que es es estar pleno cuando tú te sientes pleno sentimentalmente laboralmente es decir cuando te sientes amado cuando amas cuando tienes amigos que sabes que que cuentan contigo y que tú cuentas con ellos igual con la familia por supuesto cuando tienes esa plenitud por supuesto hay que meter la salud ahí porque no pero sí, sin eso nada sin eso pues eso es todo pero cuando es sentirse pleno que tú te puedas de verdad tomar un café respirar disfrutarlo y simplemente con recordar algo sonríes sabes que no estás en esa eterna búsqueda de algo porque yo necesito esto para lograr no, hay que establecerse metas en la vida siempre no una muchísima pero disfrutarse ese viaje a llegar a la meta pero creo que estar en un estado de plenitud creo que eso para mí puede ser el concepto de felicidad para mí, repito para cada quien es distinto no todos tenemos el mismo parámetro pero sabes que mencionaste amigos y yo en mi libro Elijo Ser Feliz hablo de mi squad de amigas que sin ellas definitivamente yo no hubiese podido pasar esa etapa tan dura de mi vida yo hoy en día les llamo gente luminosa es mi gente luminosa la que me rodeo de la que me suman la que sé que me puedo apoyar y que no me restan y tú tienes gente luminosa muy bonita en tu vida de hecho estoy rodeada del tigre de gente de tigrenses tigre del tigre para el mundo del tigre para el mundo pero tienes un grupo de amigos desde la niñez muy bonito qué tan importante ha sido ese apoyo a lo largo de tu carrera y cómo se ha mantenido por tantos años sí ese grupo de amigos del que hablas es un grupo que tenemos fácil una amistad de 35 años pero fácil nos conocemos desde muy pequeños varios de ellos están aquí en Miami en los Estados Unidos otros se quedaron en el tigre claro uno con esto de la tecnología pues uno está conectado cada vez que uno puede se conecta y habla hacemos videollamadas pero lo bonito de la amistad que para mí también el concepto de la amistad no es aquella persona que está encima de ti todo el tiempo que tiene que estar ahí pero llámame yo te llamo porque pasa que no me has llamado en dos días para mí esa no es la amistad la amistad es tú puedes pasar un mes sin hablar con esa persona pero cuando hablas con esa persona ese amigo esa amiga el cariño es el mismo o sea la receptividad es la misma es como aquí estoy siempre no hace falta que estés ahí oye oye o sea no hay gente que le gusta ser así y chévere y a la otra persona también le gusta pero para mí ese no es como el concepto de amistad y creo que todos los que estamos en este grupo de amigos tienen el mismo concepto porque si no si hubiese uno que tuviera la necesidad de estar ahí que siempre esté con alguien y llámame pues yo creo que eso hubiese salido ya de ese grupo de amistad tan bonito que tengo hace años entonces creo que es eso estamos como en la misma onda entendimos que por cambio de país cambio de trabajo por muchas cosas pues hicimos así cada quien agarró un país muchos fueron a tu boda sí y eso fue una de las cosas a nuestra boda exacto a mi boda ¿con quién me haces? sí a nuestra boda no muy lindo porque esa boda fue tan tan especial porque sin duda fue un acto de amor súper súper lindo y fue un acto también de reencuentro maravilloso porque era por primera vez conocí a tu familia la mía venían amigos de muchas partes de otros lados que yo tenía incluso años sin ver o sea la conexión era por teléfono pero tenía dos tres años que no los veía entonces fue una una cosa súper linda inclusive tu papá y tu mamá también estaban ahí en un momento tan bonito se reencontraron después ellos se separaron hace muchos años muchos años pero no se habían visto estaban en ciudades distintas en Venezuela mi papá se quedó en el Tigre mi mamá en Maracay se hablaban por teléfono o a veces me usaban de intermediario a mi pero no se habían visto nunca entonces en la boda fue por primera vez donde ellos se ven y se saludan en persona que eso le añadió solo un poquito de presión al día de la boda solo un poquitico yo estaba yo decía cuando se encuentre ellos son los dos son súper educados pero igual yo tenía el estrés no se han visto en no sé cuánto en veinte años que se separaron yo no sé pero era como un poco estresante al principio fue un poco ahí incómodo pero ya después me consta me consta lo estresado que estaba pero ya después después los dos se aliviaron y bueno los dos disfrutaron la ceremonia y la fiesta pero digamos que ese grupo de amigos que va a ser son mis amigos y van a ser mis amigos el resto de mi vida estamos todos en la misma onda sabemos que la esencia siempre está ahí y va a estar ahí para lo que sea y para las que sea cuando hay alguien que necesita ayuda todos decimos venga vamos ayudemos que hacemos entonces repito no necesariamente el concepto de amistad involucra que hay que estar todo el tiempo para arriba y para abajo juntos yo no voy a dejar de hablar de tus amigos porque de verdad tienen un grupo muy muy bonito de hecho dos de ellos es probable que vayan a la conferencia en Houston porque están en otras partes acá y va la hermana va la hermana de uno de ellos también que bueno pues maravilloso pero sabes que me quedé pensando en algo de lo del trabajo de tu parte profesional te gustaría de aquí a unos años seguir en la actuación te gustaría seguir produciendo que te gustaría hacer yo no sé yo creo que voy a ser tu manager no puedo ay yo también que han pasado la vida que soy mi manager por favor yo soy muy mala con eso voy a ser tu manager y me quedo tranquilo porque como te va a ir muy bien ya te está yendo muy bien pero te va a ir mucho mejor pues yo puedo ser tu manager yo feliz de la vida estamos tranquilos te cobro muy barato o sea yo espero yo esperaría que podamos negociar esa parte por favor toque en casa exactamente no fíjate tú que yo no me hago planes tampoco a tantos años porque precisamente la vida es tan tan sorprendente que te cambia en dos segundos pero si digamos la actuación siempre me va a gustar pero capaz uno hacerlo de una manera un poco distanciada ya no digo distanciada sino distinta es decir este proyecto de protagonista estamos actuando estamos produciendo pero digamos ya es otro formato ya estamos en formato digital aunque lo estamos haciendo con una producción como si fuera casi televisión porque la producción está impecable sí está muy bien entonces digamos que uno puede ajustarse a ese tipo de formato a esos tiempos a los tiempos nuestros entonces ya no es que dependo que me llame mira el productor le gustó tu casting maravilloso seguiré mandando casting para los proyectos que me gustaría hacer claro no por la necesidad de que no lo que salga venga y dame el trabajo eso es lo que no quisiera que pasara de hecho eso lo estoy evitando desde hace mucho rato yo mando los casting a los proyectos que me suenan y me interesan mientras no pase nada ahí pues yo sigo haciendo mis proyectos por mi lado por eso pero te gustaría seguir produciendo más algo así como lo que estás haciendo con protagonistas y quizás otros proyectos o por ejemplo producir eventos míos pero sí exactamente aquí uno nunca sabe aquí estamos negociando en vivo abarca todo eso de hecho ya lo hemos conversado porque hay una serie de eventos que están en tus planes que son interesantes que bueno sabes que cuentas conmigo para estar ahí y montarlo yo sé mi vida pero sí sí puede ser una etapa muy chévere donde uno pueda producir pueda dirigir también actuar y no necesariamente es que porque te llamo un canal o una plataforma sino que uno ya lo puede hacer uno ya de hecho el canal y la plataforma es esto es lo que tenemos ya es lo que tenemos aquí al día a día tus cuentas mis cuentas entonces que ya eso es algo súper importante uno tiene una cantidad de seguidores de comunidad en tu caso que son fieles ahí entonces por qué no darle cosas chéveres para que la gente lo disfrute ya el público uno prácticamente lo tiene entonces eso es valiosísimo y son cosas de las que hablamos constantemente eso me gusta me gusta la dinámica que tenemos en casa aunque él me engañó yo tengo que decir él me engañó no solamente a mí él me mintió esa es la canción exactamente que yo debería cantar a mí y a todos ustedes a través de las redes sociales cuando él se hacía así como que él cocinaba yo nunca te dije que cocinaba usted vivió solo cuántos años no podía depender de pedir en la calle todo el tiempo tuviste un tiktok que yo hice ahí montando una pasta al horno y dijo este es el hombre se me arregló la vida me va a cocinar cuando hablamos cuando hablamos en pandemia me dice no no yo me estoy preparando hay un pollo me estoy preparando un arroz y me estoy preparando esto ajá yo preparo arroz preparo pollo y para la plancha sencillita algo de para que de verdad por ejemplo te interesaría hacer algo un reality como masterchef podría ser masterchef o el de baile yo necesito impulsar eso para que después cocines en la casa yo creo que ella me lo está diciendo no es para que ah lo que puedes impulsar tu carrera no es para que aprendas y cocines en casa si si no claro la buena es compartida ya me estoy sacando los trapitos yo también voy a hacer los trapitos mire en esa casa yo me preparo el desayuno eso es verdad yo me preparo mi cena no todo el tiempo pero si bastante la mayoría de las veces preparo el desayuno la mayoría de las veces y a veces con lo que yo dejo del almuerzo hecho ajá con lo que yo dejo del almuerzo el almuerzo es donde bueno ahí si me pego yo ahí yo bueno mira le vas a cocinar a los chamos será que me das un poquito ahí gracias gracias muchas gracias me das un poquitico pero el resto no tú sabes que igual cocino este que está aquí se prepara sábado y domingo ah no y los domingos si tengo que cocinar yo si o si desde la mañana tiene que hacer la arepita la carneta no chá eso si definitivamente las arepas son divinas aunque las de harina pan congelada son buenas es verdad las probé son muy buenas las hemos probado en casa y son muy ricas como una arepita recién hecha definitivamente en casa te voy a preguntar tú que eres venezolano de nacimiento colombiano también de corazón nacionalizado ¿de dónde es la arepa? no no me contestes no 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 me contestes mejor porque va a haber problema ya hay un estudio ya yo siempre digo o sea hay un estudio ya la arepa es de Venezuela ahora Colombia tiene más tipos de arepas eso sí o sea cada región las comen distinto más como un acompañante más que casi que rompe un pedacito y se los comen con el resto del plato de comida a nosotros nos encanta después rellena son distintas de las arepas colombianas ¿cuál es tu preferida? oye hay varias yo probé una vez la arepa guajira que llaman arepa guajira oh deliciosa deliciosa ah pero como es no me dejas así la guajira es que la comí una sola vez y entonces claro es como frita pero me la comí con quesito entonces pero es una mezcla la textura es distinta a la arepa como no sé cómo la hicieron porque la comí en un restaurante y eso va con suero costeño también como compañía casi todas las arepas eso va con suerito costeño y la otra que lleva pero así no se molesten mis compañeros y amigos venezolanos porque me gusta más que la reina pepiada y es la arepa de huevo la arepa de huevo de la costa colombiana eso es una cosa divino Dios mío santo quién la inventó yo no sé no yo no sé quién la inventó pero es una cosa y por qué la probé no entiendo tampoco por qué la probé porque les cuento que cuando nos casamos esos días antes de la boda todos los días en el desayuno había arepa de huevo y esta que está aquí necesitaba entrar en un vestido entonces no podía comer la arepa de huevo pobre verdad me las tragué todas una vez que sí una vez que que nos casamos que me puse mi vestido que lo bailé que lo disfruté con eso quiero cerrar justamente con el día de la boda ¿cuál es el momento más bonito para ti de ese día? ay yo fui tan feliz sigo siendo feliz pero en la boda ese momento fue muy muy bonito uy yo creo que cuando te vi entrar con tu papá y con con Andrés que venías por ese caminito de árboles de ramas en ese momento yo no soy muy llorón no me destaco por ser muy llorón y ahí se me agua el guarapo de una manera o sea eso fue que el llanto era como no hallaba como sostenerlo y de hecho si nos veíamos mucho entonces iba a llorar más y era una cosa como de hecho hay un video que hizo Miranda porque yo tenía a mi mamá agarrada en la mano y de verte y de los nervios yo le hacía a mi mamá así así le movías yo no me acuerdo de nada de eso solo lo sé porque Miranda había hecho el video si grabó el video te grabó haciendo eso creo que eso fue como un momento sorprendente en general pero que me sorprendió a mi y dice pero Dios mío que esto que estoy sintiendo que estoy llorando como un niño como ese momento fue muy bonito con la canción además con la que yo estaba caminando que escogimos para ese momento yo también yo evitaba hacer contacto visual contigo porque pues evidentemente salían las lágrimas fue algo tan tan bonito de conexión de muchísimo amor definitivamente y recuerdo cuando ya estaba llegando por algún momento al altar ahí donde estabas tú con tu mamá recuerdo que enseguida me vino así como que la voz y no la voz nada más sino las señas de la wedding planner que me decía a la mamá a él no a la mamá saluda a la mamá y yo yo quiero saludar había que cumplir un protocolo de mira que primero la mamá que no puede no sé qué y uno en ese momento entre llorar y yo no me acuerdo cuál era el protocolo la realidad en teoría en ese pues en el matrimonio se sella la unión como un beso y uno le provocaba era realmente pues ya de entrada llegar y precisamente por esa emoción que sentíamos tan bonito para mí para mí y yo creo que no solamente es algo que plasmé en mi libro sino que también lo digo en mi conferencia y es la imagen que utilizo fue un momento de tanto agradecimiento por esa felicidad que estaba sintiendo porque yo sí creo que esto pasó y que de verdad a veces no me lo creo no solo porque era nuestro destino sino porque Dios así lo quiso así mismo es porque si no no estuviéramos juntos total nos conocemos hace muchísimos años y nunca pasó nada por ejemplo hasta que era el momento para que llegaras a mi vida y me la cambiaras por completo me cambiaste la vida mi vida y te amo por eso de verdad que sí te amo y gracias gracias por acompañarme hoy aquí en mi podcast de Elijo Ser Feliz no, no, no mi hermosa muy bien gracias de verdad te auguro un éxito pero increíble vas a ayudar a muchas personas con el libro con el podcast con tus conferencias de verdad no solo que te amo sino que me siento muy orgulloso tan bello muy orgulloso y yo de ti y también de ustedes porque saben que siempre se puede elegir ser feliz hay que trabajar en eso pero se puede elegir ser feliz y hablando de detalles hablando de detalles Rebe venga, venga pasa por aquí miren esta belleza que es eso el tiro de cámara por un poquito ay, hablando de detalles y como mantener el amor en una pareja miren que las rosas que a ti te encantan las rosas miren que belleza miren que belleza estas rosas ay, mi vida gracias yo miren así eso mucho más estos son los detalles que mantienen una relación definitivamente y que se debe hacer para toda la vida amén y gracias por estar aquí gracias y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast ¿quiénes son ellos? Gravity Harina Pan Opción Yo en la producción Lila Alvarado y Rebeca Herrera pero también en la edición está La Colmena Films en manos de Carlos Enríquez La Colmena Films La Colmena Films